¿Qué más pueden decirme con respecto a la igualdad que a ustedes les parezca que esté relacionado con la novela? ¿Por qué les pareció a ustedes poner igualdad? Igual me ocurrió poner igualdad porque te enseña que los negros y los grandes son como iguales. Tienen la misma personalidad que los negros, que son también buenos. Y tienen los mismos sentimientos y los mismos padecimientos y las mismas... Y tienen que tener los mismos derechos. Bueno, perfecto. Aunque sean negros, blancos, chinos, africanos, nada, tienen que tener los mismos derechos. ¿Y por qué? ¿Y esos derechos cómo se les llaman a esos derechos que les son propios ahora? Derechos humanos. ¿Eh? Derechos humanos. Derechos humanos. Y la primera vez que se habló de derechos humanos, ¿dónde fue? ¿En el siglo XVIII? ¿En el siglo XVIII? ¿En el siglo XVIII? ¿En qué? ¿En Francia? Sí, en Francia. ¿Qué pasó en Francia en 1789? La Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución? Y así se hizo la declaración de los derechos del hombre y de ciudadana. Por primera vez habló de los derechos humanos. Sí, la verdad en la igualdad es porque, aunque los creyeron inferiores, en realidad ellos los creían animales, pero eran humanos también. Lógicamente. No eran... Entonces, esa igualdad se da porque todos los seres humanos somos iguales, con los mismos sentimientos, con sentimientos, problemas, en forma de pensar... Pero, no, yo digo, ¿quién trajo ese pensamiento que los negros eran inferiores a los blancos? De pronto, cuando el otro es distinto, generalmente, hay un principio y un común rechazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!